¿Qué es el laboratorio LIDICALSO? Postulamos al laboratorio LIDICALSO, laboratorio en Ingeniería y Calidad de Software, que funciona en la Universidad Tecnológica Nacional, juntamente con Motorola Solution y Motorola Mobility de Argentina, en la categoría Innovación Educativa. En el proyecto y en el laboratorio lo que estamos haciendo es generando la excelencia académica y educativa en estos temas a través de cursos de grado, posgrado, seminarios, conferencias, presentación de artículos, tesis de maestría y trabajos de especialidad. Nos postulamos al Sadowski, básicamente porque creemos que es un trabajo innovador que merece ser conocido y a su vez, solo hecho estar participando en la terna, creemos que es un gran honor y esperamos estar a la altura de la circunstancia y del apellido Sadowski. LIDICALSO 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 Gracias por ver el video.